Gracias señor maniquí y por supuesto gracias a todas y todos ustedes, eso ha sido todo lo que hemos aprendido, nos vemos en el siguiente episodio, adiós. Un ahorro simple o un ahorro compuesto, ¿no? Espero que la clase les haya gustado, nos vemos en el próximo video, chao. Oye, quinto y secundaria. Primero y segundo, se pone que quinto y secundaria. Ya, listo, ya estamos acá. Ya estamos acá. A ver, voy a copiar acá. Ok, ya estamos aquí. Ok, quinto y secundaria. Se había editado mal, ¿no? Pero ya estamos acá. Ya estamos aquí. Buenas tardes chicos, buenas tardes, buenas tardes. Espero que se encuentren bien. A ver. Vamos a cambiar esto. Vamos a poner quinto y secundaria. Oye, pero qué raro, sí. Quinto de secu. A ver, vamos a ver. En un momento vamos a ver el tema. Voy a editar. Un momento. Bien, estamos acá. Ok. Hola Noel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Noel? Una pregunta. ¿Por qué no hay retos ya en Aprendo en Casa? Hay veces que dejan, ¿no? Hay veces que dejan preguntas. Sí, ya empieza la clase ya. Han corrido un poquito el horario, creo que por el tema de que el presidente ha hablado. Y han corrido unos cuantos minutos más han corrido, chicos. Esperar nada más. Angie, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Como siempre, temprano acá. Espero que sigas acá y no te vayas a ningún sitio. Al igual con todos. Román, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Román Imán. ¿Cuál es tu nombre? Román es tu nombre. Ok. Bien, comenzamos con quinta y secundaria, chicos, ¿ya? Comenzamos con quinta y secundaria. En unos minutos empezamos siguiendo de secundaria. Ya somos dieciséis. Epa. Hola, Yomar, ¿cómo estás? Buenas tardes, Yomar. Espero que te encuentres bien. Vamos, chicos, dejen su like. Hoy día nos toca English. No me olvidé, sí. Dejen su like, chicos, para que YouTube nos recomiende. Vamos, 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 vamos. Robin, hola, Robin, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Robin, ¿qué tal? Ra, ¿qué es Ra, Matías? Chicos, dejen tu like para que YouTube nos recomiende. Vamos, vamos. En casa, una iniciativa del Ministerio de Educación para la promo del Bicentenario. Hola, hola, good morning. Good morning. Como ven, estamos rodeados de anuncios y productos que ha dejado la Miss Patricia. Ella es la profesora que va a estar con nosotros el día de hoy. ¡Ay, qué curiosidad! Mmm, esos pastelitos se ven buenazos. Y hay muchos anuncios, como este que dice, Special Offer. Eh, se pronuncia Special Offer. Ah, perdón, veo que estás con el Speaking English. Bueno, sé un poco de inglés, pero la verdad es que me da un poco de vergüenza hablarlo porque siempre me equivoco. Sí, pues. Dicen que hay que lanzarse y en el camino ir corrigiendo. Es verdad, practicando se aprende. Sí, y hablando de practicar, es momento de practicar unos movimientos para despertar el cuerpo. Y por eso, antes de recibir a Miss Patricia, vámonos con Activarte para llenarnos de energía. La clase de hoy es English, chicos. ¿Qué tal? Mi nombre es Jorge y hoy vamos a mover cosas. Y lo vamos a hacer desde uno de nuestros ritmos peruanos. Primero, vas a repetir conmigo la siguiente frase. Yo no como rocoto, sí señor. Una vez más. Yo no como rocoto, sí señor. Una vez más. Yo no como rocoto, sí señor. Ahora esta frase la vamos a trasladar al cuerpo de la siguiente manera. La primera parte de la frase. Yo no como rocoto. Yo no como rocoto. Eso es. Inténtalo una vez más. Yo no como rocoto. La clase de hoy es inglés, chicos. Una última. Yo no como rocoto. ¿Do you speak English? Y tú respondiste, sí o no. So, 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 teacher. So, 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 teacher. Pero hoy estoy aprendiendo inglés con el aprendo en casa. Vamos No, es No es is Es English Rubín Rubín, no, Rubín Rubín Chicos, compartan Compartan su like, chicos Compartan su like Compartan su like para llegar a más chicos Para que vengan más chicos, este, compañeros Tú dale like y YouTube nos va a recomendar Y van a venir nuevos chicos Chicos, chicas, van a venir de otros sitios Van a venir, van a estar acá con nosotros Y sería bueno para socializar más Y de pie en de paso nos ayudamos a nosotros Ahora, si hay alguien en el chat Que domina algo de inglés Compártalo también en los comentarios Mientras vamos avanzando en la clase Y yo también lo voy a compartir With you With, oh, no With out With out With, no With day With day With day With day With day He say Dennis He say Dennis dice He says O sea, él dice I don't speak English I ¿Saben que los pronomes? I You He She They We Oh We, perdón We I don't speak English Yo no Yo no hablar Yo no Yo no sé hablar inglés Dennis Yo no hablar inglés Y más rápido Más rápido ¿Qué hemos hecho hoy? Te festejo Eso es, nos vemos I know I know Small No I know I know No sería Yo sé I know I know English I know I know English Claro I know English I know English So-so Let's go Wow We are waiting We are waiting Estamos esperando Estamos esperando Perdón, profesor Si se enfocada Dice Dice Un poco Ok Don't problem Don't problem, Dennis Ok, continue Patricia González Y también de conocer A Serena E Ilari Hello, Brigitte Almario Hello, everyone At home Welcome To our English Program I'm Patricia González From Cusco Bienvenidos, chicos A Programa de Inglés I'm 32 years old I like listening To rock music And you Hi I'm Sarina Falcón I'm Dijo Vamos a escuchar A nuestros compañeros Eso es lo que he dicho Continue Continue, teacher I'm from Ica I like playing Video games Welcome to our English Program, Sarina Tenemos otra video Llamada Hello Welcome to our English Program What's your name? Bienvenido al programa de inglés ¿Cuál es tu nombre? My name is Iyari Nice to meet you Mucho gusto Iyari I am Miss González And this is Sarina Nice to meet you Miss González Nice to meet you Sarina Mucho gusto Miss Mucho gusto Tengo Eso es lo que dicen Pues, ¿no? Nice to meet you, Iyari Where are you from? ¿De dónde eres? Le está preguntando Mucho gusto ¿De dónde eres? I'm from Puno Puno is so beautiful What do you like doing, Iyari? I like dancing morenada That's great How old are you, Iyari? I'm seventeen How old are you? Old, cuando dice How old are you? Es ¿Qué edad tienes? Y ahí te dicen I have a seventy years O sea, diecisiete Sixteen Fifteen Sixteen Seventeen Eighteen Nineteen Twenty Entonces, él dice I have a seventeen years old O sea, tengo diecisiete años de edad Ok, continuemos Welcome to our English program Iyari and Serena Thank you Thank you Serena, Iyari y Miss González Nos acompañarán durante todo el programa Ahora, cuando ustedes digan No digan thank you Este Eh Thank you, profe No, digan Como si tuvieran una abejita Como si tuvieran Una abejita en su boca Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Medio raro inglés, ¿no? Pero La pronunciación Is Is Here Ok, continue Continue Chicos, díganme Si está bien que lo ponga pausa Cada vez que dicen frases Para ayudarles a ustedes O lo dejo de corrido A ver, díganme los comentarios Por favor Lo dejo de corrido O lo pongo pausa Por momentos que tal vez No se puedan entender Ok, a ver, los leo Empecemos Let's watch And read What do you like doing? I like Reading Now It's your turn What do you like doing? I like Reading Remember And say it Here Allí está diciendo ¿Qué es lo que te gusta hacer? What are you What are you Like You Claro ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué es lo que te ¿Qué te gusta hacer? I like Dance I like Eat I like Walk I like Corrido, profe Ok, corrido, profe Listo Ya, está bien De corrido nomás chicos Ya, de corrido Vamos What do you like Doing? I like Reading Debemos recordar estas frases Y realizar lo que ellas nos indican Let's watch and read Now it's your turn And remember And say it El equipo de producción Nos ha comentado Que ustedes están trabajando En unos proyectos De emprendimiento ¿Nos pueden contar De qué se tratan Y en qué etapa Del proyecto están? Mi emprendimiento Es rentar scooters Estamos en la etapa De elaboración De la publicidad Mi emprendimiento Es hacer Y vender Chocotejas Let's see The answer The student O sea La respuesta De los estudiantes Was Are We are The answer Are The answer Are Fueron sobre Sus nombres Cuántos años tienen Y qué les gusta hacer Y de dónde son I'm from I'm from Perú I'm from Lima I'm from Caja de Agua I'm from San Juan De Lurigancho Ok Continuemos Estamos en la misma etapa Que Yari Queremos hacer Un anuncio publicitario En inglés Para llegar A más posibles clientes Quizás podrían obtener Algunas ideas En este programa Los invito a ver Un video En el que un emprendedor Como ustedes Les vende A personas extranjeras Veamos Hello Is this 23788102 Yes This is Señora Rojas Delicios Quinoa Cupcakes From Ayacucho Oh Great How much Are the cupcakes Here He say No She say Ella dice Ella está diciendo Es el número tal 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 Y usted es el señor Sí Soy yo Quiero Este Soy de Ayacucho Y estoy vendiendo unos cupcakes Eso es lo que escuché Ella está preguntando El precio ahora It's four soles each There is a special offer To buy four And get one for free Special offer Good Twenty five cupcakes Please Ok That's 80 soles The delivery is free Great ¿Qué les pareció este video? Hasta ahí El señor El señor que es de Ayacucho Está vendiendo unos quequis Y le está diciendo Que cuestan Creo que dijo Treinta y cinco soles Creo La docena Y está diciendo Oh Una O sea Una oferta especial Y está diciendo Este Ya está bien Vamos ¿No? Eso es lo que hemos visto Hasta ahora Ok Oh my god Salí en pantalla Dice JJ Ok Continuemos chicos Continu El inglés es divertido It's fun ¿Qué hizo que el señor Rojas Venda sus cupcakes A una extranjera? Primero Que el señor Rojas Sabe inglés Es necesario Anunciar nuestros productos De emprendimiento En inglés De esta manera Podríamos también Atraer a más compradores Miss González ¿Podría ayudarnos A aprender Algunas de las frases En inglés Que podríamos utilizar En nuestro Anuncio publicitario? Of course Por supuesto Let's watch and read Vamos a mirar Y a escuchar A leer A mirar Y a leer Cupcakes Delivery Free delivery Que no Es buena No es Thank you Thank you For response Son deliciosos Y frescos Puedes llamar al número Tal, 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 tal ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu opinión? Really good Muy bueno Las frases en inglés Eran cortas Y me dieron ganas De comer Cupcakes Tienes razón Sarina Además He podido entender Varias frases En inglés No fue muy difícil Pero voy a repasarlas Un poco más Miss González ¿Podemos volver A ver Las frases Otra vez Y practicar La pronunciación? Yes Of course Let's practice Vamos a practicar Now It's your turn Ahora es tu turno Señor Rojas Delicious quinoa Cupcakes From Ayacucho Please harina Señor Rojas Su quinoa Es Sus Sus Quequitos de quinoa Son deliciosos Read Señor Rojas Delicious Cupcakes Quinoa From Ayacucho Ok Now It's your turn Iyari Four soles Each Buy four And get one For free Four soles Each Buy four And get one For free It's correct Thanks Good Now it's your turn Sarina They are so tasty And freshly made They are so tasty And freshly made Very clear Thanks These products These cupcakes Are That nasty And fresh O sea Son deliciosos O sea En pocas palabras Está diciendo Que los queques Son deliciosos Son deliciosos El inglés El inglés No es como el castellano El español El inglés Por ejemplo Una sola palabra Puede significar Hasta cinco cosas En cambio En el español Solamente cuando digas Una cosa Solamente es una No es muchas En cambio En el inglés Se puede utilizar Una sola frase Para muchas Para muchas Cosas Ok Continue It's your turn Iyari Call now 237-88102 Llama ya Call now 237-88102 You're improving Your pronunciation Iyari It's your turn Sarina Buy now Compra ahora Buy now Very clear Thanks Muy bien Gracias Mis González Me gustaría comprobar Que realmente Entendí las frases Que se presentaron En el comercial Good idea Buena idea Y con esta buena idea Ha llegado el momento De ir a una pausa Vamos a regresar Con unos juegos Muy divertidos Que ha preparado Mis González Para que sigamos aprendiendo Ya volvemos Voy a Voy a adelantar un poco David David ¿Por qué? Ok Child Child Ya Inglés Se llama ya ¿Saben? Chicos Lo bueno del inglés Es que el inglés Es divertido Se puede un poquito Conversar Así Está bien El inglés Is fun It's necessary Because Because ¿Por qué? ¿Por qué? Así Tu producto Llega a más People A más personas Ok Continúo 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 Let's go Y lo prometido Y lo prometido Y lo prometido es deuda Ya estamos de regreso Para jugar en inglés Intesten jugar desde casa Y descifrar los retos De Sarina E Iyari Remember And say it Match the picture With the phrases Hay que escoger Una frase Del gráfico Que estamos viendo A continuación A ver First Dice Quinoa cupcakes From Ayacucho O sea Está diciendo Las quinoas Del señor Que A ver El señor que vende Queques en Ayacucho ¿No? ¿Cuánto vende Cada Cada queque Y cuántos va a querer? ¿Cuántos vamos a querer? Comprar ahora Por ejemplo Oye La primera frase Quinoa cupcakes From Ayacucho Two Four soles Each Four soles Each O sea Cuatro soles Cada uno And three Buy Four Get And three O sea Compra cuatro Y lleva uno Gratis Buy Four Get And One Free But Four Get One Free O sea Lleva cuatro Y lleva uno Gratis And four They are So That's the end Freshly Made O sea Están Deliciosos Y están Muy Están Muy frescos Ok And five Call now O sea Llama ahora And six Buy now O sea Compra ahora Llama ahora Number five Number five Is Call now Llama ahora And six Buy now Compra ahora Continue Seven Free delivery O sea Es también con delivery O sea A domicilio Delivery a domicilio Ok child Continue Let's go Go Sarina Look at phrase Number one Which picture Represents That phrase Picture C Kino cupcakes From Ayacucho Very good Sarina Iyari It's your turn Look at phrase Number two Which picture Represents That phrase Precio Picture They are so tasty And freshly made Are you sure Try again Iyari Claro Se ha equivocado Se ha equivocado Se ha equivocado Táquale corrí Which picture Represents That phrase Oh It's picture A For so less H Perfect Iyari Sarina Now It's your turn Look at phrase Number three Which picture Represents That phrase It's picture D Excellent Sarina It's your turn Iyari Look at picture Number four Son frescos Y deliciosos Which picture Represents That phrase Picture B They are so tasty And freshly made Very good Iyari Sarina It's your turn Take a look At phrase Number five Which picture Represents That phrase Llama ahora It's picture Earth Come now Good job Sarina Child When she say And when she Teacher say And when la profesora Dice What picture Is O sea Que foto O que figura Es Regenso Ya Ok Continuemos Iyari Iyari It's your turn Take a look At phrases Six and seven Which phrases Represent those pictures In picture G Is by now And picture E Is free to liberty Good work Iyari What a good Juego How le esta a Ustedes En casa And remember No importa Si se Equivocan Lo importante Es Intentar Si sale Viejo Si sale Mal Igual Aprenderás Así es. Veamos ahora si Sarina y Iyari realmente recuerdan las frases importantes en inglés con el siguiente juego. Intenten ustedes también. Sarina y Iyari, let's remember and say the most important phrases of an ad or commercial. You have to complete seven phrases. You have seven seconds for each phrase. Seven phrases. O sea, vamos a completar las frases. Complete. Ok, a ver. Ya, vamos a ver primero. The one who completes the phrases correctly will complete a cupcake and win the game. Ok, completemos y ganemos el juego. Let's play. Complete phrase number one. Vamos a completar la frase número uno. Let's check. Free delivery. Sorry, Iyari. You couldn't finish. Very good, Sarina. The phrase is free delivery. You have a point. Tienes un punto. Now, let's complete phrase number two. Es, acá queda, eh, quinoa cupcakes from Ayacucho. Quinoa cupcakes from Ayacucho. Ayacucho. I'm Lema. Let's check. Oh, sorry, Sarina. Check the spelling of cupcake. Iyari. You phrase is correct. Read it, please. Lee de nuevo, por favor. Quinoa cupcakes from Ayacucho. One point for you, Iyari. Now, let's complete phrase number three. Let's check. Oh, sorry, Iyari. You couldn't finish. Sarina, you finished and your phrase is correct. Read it, please. Yes, means boyfriend get one for free. Compra cuatro y lleva uno by foreign and get one free. O sea, lleva cuatro y llévate uno gratis. Let's continue with phrase number four. Call now. Let's check. Call now. Llama ahora. Call now. Good job, Sarina. Ayari. Ayari, read the phrase, please. Chicos, una pregunta. ¿Ustedes escuchan la respuesta de los chicos que dan? Porque acá no escucho, o es mi parlante. A ver, díganme, por favor, en los comentarios. ¿Escuchan la respuesta también de los chicos? Vamos. Yes, Miss González. Call now. Let's continue with phrase number five. They are, they are. Let's check. I don't remember. Sorry, Sarina. You couldn't complete the phrase. And excellent, Iyari. Please read the phrase. Okay, Miss González. They are so tasty and freshly made. Let's continue with phrase number six. Call now. It's easy. Let's check. Sorry, Sarina. Check the spelling of call. Yes, Iyari. Your phrase is correct. Please read it. Sure, Miss González. Call now. Let's continue with phrase number seven. Vamos a continuar con la frase número siete. Let's check. Four soles H. Sarina, Niyari. Your phrases are correct. It's a tie. Sarina, please read the phrase. Lee la frase, Karina. Okay, Miss González. Four soles H. Really good, Sarina Niyari. Good practice. Ahora ya tenemos algunas frases para utilizar en nuestros anuncios en inglés. Estoy pensando en hacer un comercial para mis chocotecas. ¿Y qué frases piensas usar? Voy a fight and get one for free. Es una de las frases que voy a utilizar. También voy a utilizar... También voy a utilizar... Two soles H. Para mi alquiler de scooters, pienso usar la frase... Call now. Claro, call now. Miss González, ¿podría decir... Get three hours and get one for free? ¡Suri, Yari! It's a good phrase. Now is the time to say goodbye. Thank you for participating in our program. You did a good job. Gracias por estar todos ustedes acá, chicos, al canal de Aprenden Casa Educación. Muy buen trabajo, es lo que ha dicho la pincher. Mentira, gracias por participar en los ejercicios, ha dicho, ¿no? Buen trabajo. Thank you, Miss. ¿Qué tal Sarina y Yari? ¿Creen que ahora podrían publicitar en inglés el producto de su proyecto de emprendimiento? Definitivamente, me ayudaron mucho en los juegos que hicimos. No conocía muchas frases. Me quedó más claro con el segundo juego. Ahora podrán hacer su anuncio publicitario en inglés. Goodbye. Bye. Yes. See you next program. Nos vemos en el siguiente programa. Bye, bye. Y con esto, nos despedimos. Hasta la próxima. See you next time. Nos vemos la próxima vez. Ok, child. The class is funny. Aún no. Ok, chicos. The class is funny. ¿Qué aprendieron ustedes? A ver, ¿qué han aprendido? A ver. Al menos una frase han aprendido, ¿no? Digo. O han aprendido. Ay, you. Acá, por ejemplo, nos está compartiendo unos compañeros. Donde dice. How are they? How are they? Nos está preguntando. ¿Cómo están? I'm fine, Walter. Ok. Ya empezó la clase de mate. Sí, ahorita ya empezamos ya. Esperemos que acaben los comerciales. Esperemos que acaben los comerciales. Y nos conectamos. Ok, child. Así es. Mate. Wilfredo dice. ¿Hubo reto? No lo sé. Retrocede el video y lo vas a descubrir. Al parecer eres nuevo o recién te estás entrando. Como dije, chicos, siempre hay que atender la clase y no entren faltando cinco minutos para saber de qué trato. Nothing. 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 No se dice nothing. Se dice nothing. Nothing. Nothing, teacher. Nothing. Melanie dice. Call now. Call. O sea, call, call, now, now. Call now. Sí, así es. Cuatro y uno gratis. O sea, buy for, o sea, buy for, buy for, buy for, get and want free. O sea, compra cuatro y uno gratis. Get for, for cupcake, cupcake, cupcake and want free. Ok. Noel Carvajal. Retrocede el video, Carvajal. Ahí lo vas a encontrar. No, mate, no, dice Dana. Ahí está. Buy for, get and want free. Ahí está. Se escuchaba acá, ¿no? Buy for, get and want free. Buy for, get and want free. Buy for, get and want free. Recuerden que la R en inglés, la R se dice. Como si tú, cuando el perro te va a morder. Te hace así. La R siempre se pronuncia así. La R, R. Always. Siempre. La pronunciación. La pronunciación. Is necessary. Es necesario. Es fundamental. Es fundamental. Child. Ok. I am from, dice Yanni. Ok, claro. ¿Des dónde soy? What's your name? Esa María dice lo más fácil. But good. It's good, María. Ok, chicos, child, let's go. Claro. Los que tuvieron el 20% más el 20% de descuento. Ajá. ¿Qué me explicaste? Que no era el 40%. Exacto. Ellos. Bueno, los llamé para preguntarles por qué ofrecían su descuento así y decirles que me parecía un poco engañoso. Pensé que iba a tener una discusión. Estaba lista para ello. ¿Y qué te dijeron? Me dieron toda la razón. Se presentaron. Se llaman Camila y Mario. Y me dijeron que iban a cambiar su manera de promocionar los descuentos para no causar malentendidos. ¡Qué buena onda! Y me cayeron tan bien... Ajá. ...tan bien que les ofrecí nuestra ayuda. Con unos temas financieros que están tratando de comprender mejor. ¡Ay, qué bueno! Pensé que quizás les habías ofrecido que modeláramos su ropa. Y la verdad es que eso me da un poco de roche. Pero ayudar con matemáticas y temas financieros no. Eso me encanta. ¡Qué bueno! Porque necesitan conocer sobre ello para seguir avanzando con su emprendimiento. Además, están pensando en hacer crecer su empresa y para ello quieren pedir un préstamo. Pero... Pero seguro que están confundidos con el tema de los intereses. Exacto. Pues están con suerte. Porque hoy hablaremos sobre cómo determinar el monto a pagar por un préstamo o una compra conociendo la tasa de interés simple para un tiempo determinado. Bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa. Una iniciativa del Ministerio de Educación para las chicas y chicos de quinto de secundaria. Pues ahora te los presento. Hola Camila. Hola Mario. 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 Camila. Brigitte. Mario. Hola Brigitte. Hola Mario. Nice to meet you Alonso. La mano en este tema de los intereses. Mi pregunta es, cuando vamos a solicitar un préstamo a un banco, ¿qué información debemos solicitar para tomar una decisión adecuada? Esa es una pregunta importante. Un préstamo no es cualquier cosa. Es una transacción que se debe hacer con mucha responsabilidad. También nos preguntamos sobre el interés. Hemos leído en las cartillas de los bancos que siempre se refieren al interés que cobran cuando prestan un capital por un tiempo determinado. Entiendo que el capital es el dinero, ¿no? Como verán, necesitamos más información al respecto. Pues quédense con nosotros, porque en este programa responderemos todas esas preguntas. Gracias por contando su caso y felicitaciones por su emprendimiento. Sus diseños están muy cómodos. ¿Te das cuenta cómo se están repitiendo varios términos en esta conversación? Capital, interés... Tiempo. Estos son elementos de la regla de interés que nos van a proporcionar procedimientos que nos permitan determinar el beneficio obtenido por una determinada suma de dinero prestado. Ahora, analizaremos los elementos que intervienen para calcular el interés simple y aplicarlo al caso de Camila y Mario. El primer problema que tienen es el siguiente. Para aumentar su producción de ropa deportiva, le pidieron al hermano de Mario un préstamo por la suma de 5.000 soles. Y él les dijo que se los daría a una tasa de interés del 15% anual durante dos años. Y ellos necesitan saber cuál es el monto que van a pagar al término de los dos años. Yo creo que antes de comenzar a resolver el problema, necesitamos algunas definiciones. Por ejemplo, ¿qué es un préstamo? Préstamo. Es la operación financiera en la que una entidad o persona, el prestamista, entrega a otra, el prestatario, una cantidad fija de dinero al comienzo de la operación. Con la condición de que el prestatario devuelva esa cantidad junto con los intereses pactados en un plazo determinado. Y así como definimos préstamo, también hay que entender qué es... Capital. C. Se denomina capital a toda cantidad de dinero, bien material o servicio que se va a prestar o alquilar para que luego de un tiempo determinado produzca una ganancia. Tiempo. T. Periodo durante el cual se va a prestar, ceder o imponer el capital. Interés. I. Es la ganancia, utilidad o beneficio que produce el capital durante cierto tiempo bajo ciertas condiciones. Tasa de interés. R por ciento. También se le conoce como rédito. Es la ganancia que se obtiene por cada 100 unidades monetarias en un cierto tiempo. Por ello se expresa generalmente como un tanto por ciento. Tasa de interés. Dos o más tasas periódicas de interés son equivalentes si al final de cada periodo producen el mismo interés con diferente periodicidad y el mismo capital. Para comprender mejor la idea podemos hacer algunas conversiones de tiempo, ya que éstas deben estar expresadas en la misma unidad. Por ejemplo, en meses, bimestres, semestres o años. Y se pueden obtener de la siguiente manera. De unidad menor a mayor, se multiplica la primera tasa en meses por el número de meses que contiene el otro periodo. Por ejemplo, tres por ciento mensual es equivalente a seis por ciento bimestral. Es decir, tres por ciento por dos igual a seis por ciento. Tres por ciento mensual es equivalente a nueve por ciento trimestral. Es decir, tres por ciento por tres es igual a nueve por ciento. O tres por ciento mensual es equivalente a dieciocho por ciento semestral. Es decir, tres por ciento por seis igual a dieciocho por ciento. Es decir, va aumentando el tiempo, pero se mantiene similar porque también cambia la tasa de interés, ¿no? Y si quieres saber cómo se debe cambiar el porcentaje cuando se reduce el tiempo. De unidad mayor a menor, se divide la primera tasa en años entre el número de periodo de la otra tasa en el año. Por ejemplo, treinta y seis por ciento anual es equivalente a seis por ciento bimestral. Es decir, treinta y seis por ciento sobre seis igual a seis por ciento. Treinta y seis por ciento anual es equivalente a nueve por ciento trimestral. Es decir, treinta y seis por ciento sobre cuatro igual a nueve por ciento. O treinta y seis por ciento anual es equivalente a dieciocho por ciento semestral. Es decir, 36% sobre 2 igual a 18%. ¡Guau! Todavía estoy un poco confundida sobre cómo funciona la tasa de interés. Acá te muestro un video que lo explica. Interés simple es la cantidad de dinero que se paga por el uso del dinero tomado prestado. Se emplea en préstamos a un determinado plazo. Es simple porque el capital que lo produce siempre es el mismo. La cantidad del interés es el resultado de relacionar las siguientes variables. Capital, tasa de interés o rédito, plazo o tiempo. Debes recordar lo siguiente, que el rédito y el tiempo siempre deben estar relacionados en la misma unidad. Es decir, meses, bimestres, trimestres, años. Para poder calcular el interés, bastará con multiplicar el capital por el rédito por el tiempo. Y es así que tú tienes el interés simple. Pero en la resolución de tus problemas, muchas veces te pedirán el monto. Y el monto es el resultado de sumar el capital más el interés. Ahora lo tengo más claro. Pero para un mejor desarrollo del tema, será mejor llamar a la profesora. Hola, Brigitte. Hola, Mario. ¿Qué necesitan? Hola, profesora. Estamos ayudando a nuestros amigos Mario y Camila, otro Mario, a entender mejor la regla del interés simple. Para así decidir cómo manejarán la economía de su emprendimiento. Ellos tienen una empresa que diseña y confecciona ropa deportiva. Sus diseños son muy bonitos y usan un buen material. Les ha ido muy bien y ahora quieren incrementar el capital de su negocio. Para eso, Mario, que se llama igual a mí, le pidió a su hermano, en calidad de préstamo, la suma de 5 mil soles a una tasa de interés del 15% anual durante dos años. ¿Y quieren saber cuánto será el monto que pagarán al hermano de Mario, el otro Mario, al término de los dos años? Muy bien. Analicemos la situación. El capital está dado por los 5 mil soles prestados. La tasa de interés es del 15% anual. El tiempo es dos años. El interés es la incógnita. Verificando, se observa que tanto el rédito como el tiempo están expresados en la misma unidad. En este caso, años. Analizando la gráfica, podemos observar que el capital, al pasar un año, se incrementa en su 15%, tal como lo indica la tasa de interés. Recordando que el 15% de 5 mil es 15 entre 100 por 5 mil, resultando que el interés del primer año es de 750, y al sumarlo al capital, tendríamos un monto de 5 mil 750 soles. ¿Ese es el monto total? Aún no. Este monto es el capital más el interés que se acumula en el primer año. Dado a que se trata de interés simple, en el segundo año el interés debe calcularse a partir del mismo capital inicial. Resultando que el interés en el segundo año es el mismo del primer año. Es decir, 750 soles, que sumándose al monto anterior, nos da un total de 6 mil 500. Y ese es el monto total a pagar al término de los dos años al hermano de Mario. Otra de las formas de obtener el interés simple es a través del método analítico aplicado a la fórmula de interés simple. De acuerdo a los datos que tenemos, el capital es 5 mil soles. El rédito o la tasa de interés es del 15% anual y el tiempo es de dos años. Reemplazando en la fórmula, interés es igual al capital por el rédito por el tiempo. Se tiene que el interés es igual a 5 mil por 15 sobre 100 por 2. Si simplificamos, obtenemos 50 por 15 por 2. Resultando que el interés es igual a 1.500 soles. Recuerden que a esa cifra, que es el interés, hay que sumarle el capital de 5 mil soles. El resultado final es 6 mil 500. Entonces, el monto a pagar es el resultado de la suma del capital. 5 mil más el interés, 1.500, en total 6 mil 500 soles. Les escribo. No, no, no. Espera, Bri. Ese es el primer préstamo que pidieron. Después del corte, les cuento de los demás. La educación ha dicho... Lo que estamos viendo ahorita, chicos, estamos aprendiendo es el interés simple y el interés compuesto, ¿no? Y de qué manera nos puede afectar, ¿no? O sea, de qué manera. El interés simple nos habla de que según el monto que depositemos, lo vamos a poder retirar, ¿no? Al año lo vamos a poder retirar, pero el interés es poco, ¿no? No es mucho. Pero en el compuesto, ahí el interés anual es más. Es más. Pero no lo vamos a poder retirar hasta que acabe los años que hayamos hecho nuestra forma de ahorro. ¿Ok? De eso trata la clase matemática. Quisiera elaborar el cuadro, todo, pero siempre cuando es, este, cantidades, siempre va a demorar. El video se va a hacer más largo. Quisiera hacerlo, pero se va a hacer más largo. Pero eso sí, si tienen consultas, si tienen dudas de las clases, escríbanme al WhatsApp 9915 98 880 para poder ayudarles en sus trabajos. ¿Ok? Me mandan un mensaje y me dicen, profesor, necesito ayuda. Y ya, ahí estamos prestos para poder ayudarles. Karla dice, hola, soy nueva. Ah, ok. You're welcome, Karla. Bienvenida. Espero que nos sigas acompañando aquí. Suscríbete y deja me gusta. Y chicos, chicos, chicas, denle la bienvenida a Karla también por estar acá. Joseph Hart. También Joseph creo que es nuevo. O estará de pasada, no lo sé. Anahuari José, sí. Anahuari con este caserito. John Arias. Bueno, John, no es novedad que llegues tarde. O sea, no me sorprende. No me sorprende. Profe, ¿a qué hora juega Among Us en su otro canal? Fin de semana. En estos días no tengo tiempo. Quisiera jugar, pero no tengo tiempo. Mira, termino de hacer las clases acá. Después tengo que preparar las clases para mañana. Mañana que es jueves. Y ya en la noche ya tengo que hacer otras cosas. Ya mi familia me quita un poco el tiempo. Ya es un poco complicado. Y en la noche no, pues. Tiene que ser el día. Ok. Sí, Angie, gracias. Dejen su like y no se olviden. Gracias, Angie. Gracias, Angie. Me suena a una canción. A ver. Somos 69. Y solamente 31 likes. Chicos, ya pues, chicos. Somos 65. Somos 65. Somos 31 likes. Mira, acá lo voy a mostrar ya para que me... Para que vean. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver. Vamos a compartir. ¿Dónde está? Y ya. Ahí está. Ahí está, chicos. Miren. Somos 71. Y solamente 31. 31 me gusta. ¿Y quién ha sido el que ha dado este... 3 de likes, ah? Vamos, chicos. Apóyame con un like. Aquí hay que ser los 50. Ok. Vamos. Continue. Hola de nuevo. Estamos ayudando a Camila y a Mario a entender cómo funciona la regla de interés simple. Para que puedan pedir un préstamo y capitalizar su negocio de ropa deportiva. Y seguir creciendo. De manera responsable. Profesora, vamos a contarles la situación. Resulta que ellos, al terminar de pagar estos 5.000 más 1.500 de intereses que le prestó su hermano, ahora quieren volver a pedir un préstamo. Esta vez, para hacer una línea de ropa deportiva de invierno. Y están averiguando qué préstamo les conviene. Tienen la opción del Banco A. Solicitar un préstamo de 6.000 soles a una tasa de interés del 18% semestral. Y tendrían que devolver todo en 5 meses. Su pregunta es, ¿cuál es el monto que devolverían al término de esos 5 meses? Empecemos por identificar los datos. Capital, que es igual a 6.000 soles. El rédito es 18% semestral. Y el tiempo es 5 meses. Profesora, pero el rédito y el tiempo se encuentran en diferentes unidades. Por eso, se debe hacer la conversión a una misma unidad de tiempo. En este caso, a meses. Un semestre es igual a 6 meses. Dividimos el rédito 18% entre 6. Concluyendo que el rédito es igual a 3% mensual. Así, quedan expresados en la misma unidad de tiempo. Podríamos utilizar diferentes estrategias de solución. Un procedimiento tabular, utilizando tablas o gráficos, para ver el comportamiento del capital y los intereses generados. O analítico, haciendo procedimientos algebraicos. Para tabular, como las unidades de tiempo son meses, primero calcularemos el interés mensual, para así poder analizar lo que sucede en cada mes. En ese caso, el interés es igual a 6.000 por 3 entre 100 por 1. Y al resolver las operaciones, se obtiene que el interés es igual a 180 soles mensuales. Con este dato, se analiza el comportamiento del interés en el transcurso de los cinco meses a través de una tabla. El interés se genera al cumplirse el primer mes. Al pasar el primer mes, se suma el interés de 180 al capital inicial, obteniendo el monto de 6.180 soles. Al término del segundo mes, se suma al monto del primer año. 180 soles más, obteniendo 6.360 soles. Es decir, que en estos dos meses, el interés total es de 360 soles. Seguimos el mismo procedimiento hasta el quinto mes, obteniendo un interés total a pagar de 900 soles, que es equivalente a 5 veces 180 soles. Con lo que se concluye que al término del quinto mes, deberá devolver el monto de 6.900 soles. Para entender de manera gráfica cómo es el comportamiento del capital y el interés simple que se generan en cada uno de los meses, se presenta el siguiente gráfico. Observando la gráfica, se observa que el capital permanece constante durante los cinco meses. En el primer mes, el interés es de 180 soles, que sumado al capital se obtiene 6.180. Al segundo mes, se incrementa también 180 soles, que sumados al monto anterior, se obtiene el monto de 6.360, que es equivalente a decir que en estos dos meses, el interés total es de 360 soles, y así sucesivamente, como se muestra cada mes. Se incrementa 180 soles, hasta que el quinto mes, el interés total será de 900 soles, el mismo que, sumado al capital inicial, se obtiene el monto de 6.900 soles. Existe una dependencia lineal entre el monto y el tiempo expresados en meses en los que se genera un mismo interés en cada uno de estos. Lo que permite concluir que el comportamiento es lineal o directamente proporcional entre estas variables. Y si resolviéramos la situación algebraicamente, aplicamos la fórmula de interés simple, que es el resultado del producto del capital, por el rédito, por el tiempo, reemplazando sus valores y realizando las operaciones respectivas, obtenemos que el interés es 900 soles. Como la situación nos solicita calcular el monto que debe devolver, calculamos el monto sumando el capital más el interés simple, obteniéndose 6.900 soles. Entonces, estamos seguros de que al pedir un préstamo en estas condiciones, Mario y Camila tendrán que devolver 6.900 soles. Y ahora, revisaremos las otras alternativas que tienen para ayudarlos a elegir. Pedir 5.000 soles por un periodo de dos años y devolverlo con una tasa de interés del 15% anual. O pedir 5.000 soles por un periodo de dos años y devolverlo con una tasa de interés semestral de 10%. Y la pregunta es, ¿cuál de los dos tipos de préstamo les conviene sacar? En ambos casos, el capital es 5.000 soles y el tiempo, dos años. Un préstamo propone el rédito del 15% anual. El otro propone el rédito del 10% semestral. En el primer caso, el tiempo y el rédito se encuentran en años. Por lo tanto, se aplica directamente la fórmula. Interés es igual a capital por rédito por tiempo. Se reemplazan los valores y operando respectivamente, se obtiene que el interés a pagar es 1.500 soles. En el segundo caso, al evaluar el tiempo y el rédito, se observa que están en diferentes unidades. Por lo tanto, se deben pasar a la misma unidad de tiempo aplicando las tasas equivalentes. Al respecto, se sabe que un año tiene dos semestres. Es decir, se deben multiplicar por dos los semestres para tener el rédito en años, igual a 20% anual. Ya con este dato, se puede aplicar también la fórmula para poder así llegar a la comparación. Exacto. Interés es igual a capital por rédito por tiempo. Reemplazando sus valores y operando, se obtiene que el interés, en este segundo caso, es 2.000 soles. Por lo tanto, si lo que quieren es pedir los 5.000 soles a una de las entidades bancarias, les convendría solicitarlo en la entidad La Ahorradora, porque les cobrará menos interés. Increíble. Estoy seguro de que todo este análisis les está sirviendo mucho. ¡Ay, pues parece que sí! Y ahora tenemos algunas preguntas de las chicas y chicos de Quinto. Hola a todos. Me gustaría saber, ¿qué es una hipoteca? Hola, te contesto. La hipoteca es una garantía de una entidad prestataria que tiene por objetivo recuperar o asegurar el cumplimiento de una obligación o el pago de una deuda. Mi pregunta es, ¿cuándo vamos a solicitar un préstamo a un banco, qué información debemos solicitar para tomar una decisión adecuada? Es una pregunta importante para tomar decisión. Toda persona debe solicitar información sobre dos tipos de tasa al acudir al banco. Primero, la tasa efectiva anual, TEA, que es la tasa que se paga por el dinero que la entidad financiera nos presta. Y segundo, la tasa de costo efectiva anual, TCEA, que es la tasa que se paga por el dinero que la entidad financiera nos presta, más los gastos adicionales como comisiones o gastos administrativos que realiza en el banco. Hola, profesora. Quisiera saber qué diferencia hay entre un préstamo y un crédito. Buena pregunta. Cuando pides un préstamo, la entidad bancaria entrega al cliente todo el dinero que deberá ser devuelto luego del tiempo pactado con su respectivo interés. En cambio, un crédito es la cantidad de dinero con un límite fijado que una entidad pone a disposición de un cliente. Al cliente no se le entrega esa cantidad de golpe al inicio de la operación, sino que podrá utilizarla según las necesidades de cada momento, utilizando una cuenta o una tarjeta de crédito. Es decir, la entidad irá realizando entregas parciales a petición del cliente. ¿Quedó claro? Bueno, ahora que ya dejamos estos temas claros y ya ayudamos a Mario y a Camila a tomar la mejor decisión para su emprendimiento, yo me retiro. ¡Chao, chicas y chicos! Hoy aprendimos algo muy útil para avanzar en nuestro camino y hemos aprendido que es importante saber cómo determinar el monto a pagar por un préstamo o ahorro a una tasa de interés simple en un tiempo determinado para tomar las mejores decisiones. Así es. Hoy se identificaron y definieron los elementos de la tasa de intereses a partir de una situación e incluso las tasas equivalentes. También se resolvieron situaciones relacionadas con el cálculo de montos en los que está involucrado el interés simple, utilizando tablas, gráficos y procedimientos matemáticos. Y ayudamos a Mario y a Camila. ¿Qué más se puede pedir en un solo programa? Y con esto nos despedimos hasta el siguiente programa. ¡Chao, bromo! Bien, chicos, entonces, ¿qué hemos aprendido? A ver, de forma práctica y simple, como dicen, simple, entendimos que los intereses simples son que tú dejas tu dinero al banco y ese dinero va acumulando con el transcurso de los semestres, ¿no? De los meses, para que me entiendas bien. Va aumentando una cierta cantidad. Y lo puedes retirar. Puedes retirar en cualquier momento que tú desees, ¿no? Pero en los intereses compuestos tu capital es más alto, o sea, al final tu capital va a ser más, más dinero, pero no lo vas a poder retirar. Entonces, en el simple si puedes retirar y en el compuesto no puedes retirar. Práctico. Entendido. ¿Qué dice Harrison? Harrison Piscoche, dice Matt. Harrison. Yomar, dice, estuvo chéreo en la clase, profe. Ah, por supuesto, estuvo bacán. Estuvo buena la clase. También me ha gustado, chicos, me ha gustado, me ha gustado. Uy, ¿ahora dónde está? ¿Dónde le he puesto? A ver. Vamos a poner un poco de music, ya, para acompañar un poco, chicos. ¿Alguna pregunta, chicos? Entonces, hemos visto hoy frases, ¿no? En inglés. Hemos visto frases en inglés. Para nuestro negocio, ¿no? Call now, buy now. Four cupcakes get one free. Ah, mira, somos 65. Bueno, ha bajado, ¿no? Hace un momento éramos más. Y hemos conseguido 57 likes. Muy bien. Genial. Genial. Uy, ¿qué pasó acá? Ahí vamos a poner música, ya. Pondría música de anime, pero me van a banear. Me van a banear la cuenta. Y está, un poco de... Un poco de música, y está. Un poco de freestyle. Freestyle. Y la primera clase... ¿Qué? La primera clase, ¿qué clase? La primera clase fue, digo, curso. English, Naomi. English, ya. English class. Hablamos sobre... ¿Qué frases? ¿Qué... ¿Qué... ¿Qué palabras? ¿Qué oraciones podemos decir para vender nuestro producto? Por ejemplo, como fue... Este... Four cupcakes, get one free. O sea, cuatro... Cuatro quequitos por el precio de uno. Call now. Llama ahora. O buy now. Compra ahora. Después... Por soles. Eh... Pues... Nasty and... 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 Free... No. Nasty and fresh. O sea... Ricos y deliciosos. Bueno. Profesor. ¿Alguna aplicación que me recomienda para hacer afiches bien lindos? Afiches. Eh... Ah, afiches. Pero... ¿Tú quieres poner imagen y texto? ¿Por qué es imagen y texto? Ay... Mira, yo trabajo con el... Para hacer mis afiches de trabajo. Yo lo hago con un programa que se llama... A ver, lo voy a compartir acá ya. ¿Pero es? Para compartir imá... Para hacer imágenes... A ver, a ver. Para hacer imágenes con texto grande. No... Eh... Como en Word, ¿no? A ver. Uy, no creo que no se puede abrir. Espera, espera, vamos a ver acá a ver. Vamos a ver si podemos hacer... A ver. Tan, tan. Chicos, no hay ni una pregunta, ¿no? Bueno, en la clase de matemática... Es un poco compleja porque son operaciones matemáticas, ¿no? Pero básicamente lo que nos dijeron que el interés simple... Es que puedes... Tener un capital... Guardar tu capital... Y con el tiempo puedes generar ganancias, ¿no? Pero la diferencia es que uno puede retirar... Pero son pocas las ganancias mínimas. Pero también dependiendo de qué cantidad. Pues no vas a decir... Ya voy a guardar 100 soles en el banco y mensualmente voy a... No, pues tiene que ser una cantidad fuerte. Y en los intereses compuestos... Ya viene a ser que... O sea, tu capital crece más... Este... Semestralmente crece más... Pero no lo puedes retirar. Tiene que pasar... Tiene que pasar el tiempo en el cual has acordado con la entidad o con el banco... Para poder recién acceder. Ya, a ver dónde está. Acá, mira, este no me voy a compartirlo, ¿ya? A ver, a ver, a ver... Espera, 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 un momento. One moment. Ya, ahí está. Este programa. Este programa se llama... Photojet.com Acá puedes editar. Por ejemplo, esta imagen de acá. Ay, no, no. No está. No, no está. No, no está. Bueno, está con esto. Pero acá guarda esas imágenes y lo puedes editarle. Le pones texto, ¿no? Por ejemplo, ahí lo pones aprendo en casa. No, ahí lo puedes agrandar. Lo puedes empequeñecer. Yo con mis afichas ahí. Agrandar, pequeñecer. Puedes cambiar de letra. Puedes también agregar emoticones. Facebook, ta, 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 ta. Ahí puedes hacer eso. Lo puedes poner. Ahí voy a compartir el enlace. En los comentarios voy a compartir el enlace, ¿ok? Ok. Ok, 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 ok. Eh, Nanatsu no Taisa, profe. Ah, ese es buen anime. Los pecados capitales. Buena. Me quedé en la segunda temporada de la mitad. Es que tengo tantas series que ver, tantos animes que ver que no. No he visto todos. A ver. Suéltate una, profe. Anawari. No, Awanari. Ay, Awanari, ok. Bye, Angie, cuídate. Cuídate allí. Nos vemos hasta mañana. See you tomorrow. Eh, the next class. Nos vemos la próxima clase. Hasta mañana. Ok, chicos. Ciao. Tutut. Chucky Yawri dice, profe, ¿qué aprendimos en matemáticas? Recién llego. Retrocede el video unos 15 minutos. Ahí lo vas a poder ver, este. Harrison. Alamos, profe. Voy a hacer la tarea. ¿Qué es la tarea? Profe, no entendí muy bien el tema de hoy. Explíqueme. Soraya, hoy hablaron sobre el tema de los intereses. El interés simple y el interés compuesto. En el cual nos hablan, este, la tasa que tenemos que pagar mensualmente. Los intereses al banco, si hacemos un préstamo. O si hacemos un ahorro. ¿Qué cantidad de dinero podemos, este, sacar en un interés simple y en un interés compuesto? El interés simple, la diferencia es que en el interés simple, no, eh, podemos retirar nuestro dinero, pero el porcentaje de ganancias es poquísimo. En cambio, en el compuesto, el interés es más, pero no puedes retirar tu dinero. Hasta que acabe el, el, eh, la transacción o el, el contrato, digámoslo así que hayas hecho con el banco. Gracias por el dato, André. Sí, André, ahorita voy a compartir, pero te voy a compartir por el, por los comentarios. Te voy a compartir por los comentarios. Ahí voy a compartir el, el enlace. Ahí, 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 ahí lo comparto. Ahí, 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 copialo y guárdalo, pues. Y si te sirve, pasa, lo utilizas. Ahí lo acabo de compartir. Acá está el enlace para los que quieren, los que quieren hacer su afiche o si quieren hacer su, 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 su postre a la sino en este enlace. Ahí lo pueden obtener Ok Andrea, chaucito, cuídate, nos vemos Bye Bien chicos, entonces no hay nada No es nada más por hoy Araceli López me dice, chao profe Ok, Araceli, cuídate, nos vemos Profe, ¿por qué nunca dejan reto? Ah, no sé, no me preguntes a mí Dejan preguntas, pero ya no es verdad No tienen razón, ya no escucho que digan El reto de hoy es Parece que han cambiado su metodología de trabajo Los que producen Las tareas Harrison dice, la tarea, pe, profe No, pues Harrison, no, no Eso no Chicos, trabajen Estudien, si tienen dudas Escríbame al whatsapp 9959880 Para ayudarlas en cualquier cosita que desee Claro que no me van a decir Profe, ayúdeme con mi tarea Ah, ya, espera, a ver, cuál es tu tarea Uy, le mandan su pdf de 10 hojas No, pues chicos, no se dan así, pues no Tom, 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 tom Ahora dice Ayá, ayá, entendí, profe Gracias, muchas gracias Retiro lo dicho No es malo Profe, nunca me llegan sus notificaciones Pero activen la campanita, pues chicos A ver, a ver, a ver Acá está la campanita de acá Ay, no, no, no No lo tengo acá Tendría que entrar con otra cuenta Para que puedan ver Ok Ah, pero tienes que activar la campana Eh, sucede a veces eso Sucede Naomi me dice Profesor Agua Aguanari Aguanari Bien chicos, entonces todo por hoy La clase me ha gustado Ha estado bonita, está entretenida Siempre cuando prestas atención A lo que ves A lo que atiendes Siempre es bacán Es chévere Es que es muy complicado Descifrar uno mismo No entiendo, Naomi ¿A qué te refieres? ¿Te refieres a que Necesitan un poquito de la explicación Para que puedan entender la clase? ¿A eso te refieres? Profe, nos puede ayudar Con algunas tareas Dependiendo, pues Porque si es de matemática Yo puedo ayudarles de matemática Chicos, pero el tema es que Cuando es así con teclado Con todo es complicado Y va a demorar En cambio, si fuera texto Como inglés Comunicación Ciencias DPC DCP Educación por trabajo Ay sí, pues bacán Puedo ayudarte Pero cuando es matemática Es un poco complicado O sea, sí puedo Sí, sí puedo Sí puedo Sí puedo ayudarles Pero el tema es Poder graficarlo, ¿no? Porque matemática es graficar Pues, ¿no? Está bien, profe Activaremos Si me das ocurriendo Profe Hasta la próxima clase Ok, ja Ok Sharon Ok, Sharon Nos vemos Ay, ok Ok Bien, chicos Nos vemos Un gusto haber compartido Estos momentos con ustedes Espero que la clase Les haya parecido Bacán, entretenida Y compártanle a sus compañeros Compártanle a sus compañeros El canal O la transmisión Y dile Ay, acá tengo un profe Es un profe Que me ayuda en las clases Que me explica un poco mejor Me ayuda a poder aprender Un poquito mejor Y ya, pues te comparto Y así me ayudan Ayudan al canal Ok, chicos Un préstamo Es cuando Dicen A ver Wifredo Con esto termino ¿Qué pasó con Wifredo? Ah, ya Profe ¿Qué diferencia hay entre un préstamo y un crédito? Profe No entendí esa parte ¿Puedes explicarme el profesor? A ver Préstamo Es por ejemplo Wifredo Yo te digo Wifredo Wifredo Préstame 10 soles Y Wifredo dice Oh, pero ¿Para qué te voy a prestar 10 soles? Y digo Ah, pero Wifredo Quiero este Quiero Comprarme una pelota Ya Toma Te presto Pum Te presto Oye Pero me vas a pagar intereses Por ejemplo Te presto 10 soles Pero para la próxima semana Me tienes que dar 12 soles Y Tú dices Ah Ya Ya Pues será Pues ya Será Toma Ya Listo Ya Pero al cabo de la semana Ya parece Yo me desapareció No le pagué Bueno El préstamo es eso chicos Préstamo Pero tienes que pedir un interés A cambio ¿No? O sea Tienes que estar Tienes un interés De un tanto porcentaje Ya Eso es En cambio En lo que es tema del banco Ya es más grande Pues no es 2 No es 10 soles ¿No? Mil soles Dos mil soles Y de ahí Una tasa de porcentaje Es lo que se va a pagar mensualmente Por ejemplo Si tú te haces un préstamo de mil soles Al banco El banco Ya compare Yo te voy a prestar mil soles ¿Está bien? Yo te voy a prestar mil soles Pero tú a cambio Durante un año Me vas a pagar 100 soles Durante 12 meses 100 soles cada mes Y tú vas a decir A ver 100 soles 200 300 Pero banco Son mil 200 soles Que te voy a dar Y yo solamente te he pedido mil soles Me estás cobrando Me estás cobrando 200 soles más Ese es el interés señor Que le estamos prestando Le estamos cobrando Por el préstamo Que usted acaba de hacer Ah pucha Está bien Ya Ese es un préstamo Un crédito Es por ejemplo Tú quieres ir al cine Y En el cine tienes un crédito De 100 soles O sea Tú vas al cine Voy al cine Tengo un crédito de 100 soles Ya Vas al cine Vas al cine Y la entrada te cuesta 40 soles Y tú vas con tu Con tu amiguita Ya Vas Entre los dos Es 80 soles Más la canchita Con la gaseosa Ponle que es de 20 soles Tienes 100 soles de crédito Entonces En la canchita Y tu entrada Hay Cuánto Entradas 80 soles Más la canchita 20 soles Suman 100 soles Entonces Podrás Este Sacar esos productos Si no Porque tu crédito Tu crédito Es 100 soles Y vas a poder retirar Pero Si tú compras Si tú compras 3 entradas Y una canchita Ya serían 100 Serían 120 soles En total Entonces No cumples Con el crédito Que tienes Con el Con el cine Ok Espero que ya Te hayas dado cuenta Bien chicos Eso es todo Por hoy Espero que la clase Les haya gustado Nos vemos Hasta mañana Contigo ha sido Profesor Jimmy Ramos Espero que la clase Te hayas disfrutado La haya pasado La haya pasado Chévere Ok Nos vemos hasta mañana Y Chau 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 Chau